hola qué tal amigos de canal 3 multivision siempre estamos en nuestro segmento el día de hoy y vamos a trabajar una técnica que normalmente conocemos como asurado pero lo vamos a hacer con uno de esos marcadores que nosotros usamos a veces para poder remarcar algún texto importante que a veces estamos leyendo es un tipo marcador resaltador en estos tipos de marcadores pues hay de varios colores hay verdes tiernos hay anaranjados hay rojos hay o sea hay una infinidad de tipos de marcadores en la cual pues vamos a comenzar a hacer la parte de nuestra obra importante es utilizar un rollo de tej para poder colocarlo en toda la orilla y así poder quitarlo al final para que ese margen quede más definido entonces comenzamos a pintar de la forma más práctica que es horizontal y estamos también hacemos una parte inclinada en la cual pues ustedes van a ver al final que la obra queda bastante original en cuanto a un asurado bastante por ejemplo una característica más firme de lo que nosotros queremos realmente nosotros pues hemos estado durante todo este tiempo con el segmento de arte y una de las de las quizás de las de los propósitos de este segmento es poder brindar herramientas a los alumnos a los jóvenes y a los niños para que ellos se puedan desarrollar en el arte sinceramente el arte es inmenso el arte dice que es una fuente inagotable de gozo estético o sea que mientras el ser humano esté en esta tierra el ser humano va a estar creando va a estar proyectando todo lo que él piensa todo lo que él siente por medio de sus emociones entonces vamos a ver que siempre va a haber la necesidad de crear sinceramente desde el tiempo de la prehistoria hasta nuestros tiempos hemos vivido o sea hemos quizás contemplado una gran por un gran avance sinceramente el avance en cuanto a la tecnología en cuanto a la ciencia en nuestro en nuestros tiempos ha sido inmenso entonces nosotros estamos también viendo de qué forma nosotros proyectamos a nuestros jóvenes a poder irse desarrollando que ellos también sean más adelante creadores portadores de una de un proyecto nuevo que realmente pueda beneficiar a nuestra nuestra comunidad así que muchas gracias les agradecemos aquí ya ustedes ven nuestra obra terminada pues ya le quitamos el masking ya podemos contemplar la y después pues la podemos enmarcar en un por ejemplo con pastar tú para que nos quede más visibles ahora así que muchas gracias les deseo una muy buena noche que el señor los bendiga las gracias por ver el señor los bendiga las gracias por ver el señor los bendiga Gracias por ver el video.